El objetivo que tiene la ley, nosotros lo apoyamos y creemos que es muy importante la creación de un parque de reserva nacional como una de ellas. Pero tenemos un tema que es que hemos recibido la comunicación de una comunidad, la comunidad Llaveré. Y ellos evidentemente por los términos y la manera en que se comunican no están de acuerdo con la manera en que se pretende hacer esta sesión dominial. Por lo tanto nosotros desde nuestro bloque, no obstante que queremos apoyarlo al proyecto, creemos necesario seguir con la indicación que hizo la diputada que me antecedió, la diputada Piteot, de que se han agregado esos artículos para protección de estas personas que habitan en el lugar. Y ello va en un todo de acuerdo con una ley que ya es vigente y existente, que es la 26.160 y la necesaria participación que tienen que tener las comunidades cuando se va a producir una transferencia del dominio de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.